Bien, estamos hoy en Orce, en Granada. Allí se celebra el Día de la Zorra, dicen. En San Antón, Abad, procesiona por las calles, también el Santo y otras actividades y diversión asegurada hoy en Orce. Vean. Declaradas de interés turístico andaluz, las fiestas de Orce se celebran en honor a San Antón y San Sebastián y lo hacen rodeados de militares y curiosos personajes. Los soldados, antes eran los quintos, los que llevaban al santo, los que portaban al santo. Y luego está el cascaborra, están los danzantes y mañana hay moros y cristianos también. Es la fiesta más importante de Orce. Pues, Antonio, tú eres danzante. Danzante de la mejor fiesta del mundo por un día. ¡Ole, di que sí! La fiesta de San Antón y San Sebastián. Oye, ¿y qué es eso de ser danzante? Pues mira, los danzantes simbolizamos las tentaciones de San Antón. San Antón, como tú sabes, era un hombre muy rico, que vendió todas sus pertenencias y se fue al desierto a hacer oración. No pasaban de pasarse por su cabeza ciertas tentaciones, porque cada vez había sido rico, pues esas tentaciones, pues somos nosotros. Señora, primera plana para ver al santo. Al santo. Es que es las fiestas que más me gustan y las más tradicionales. Os doy las gracias por venir. Ande, nosotros por invitarnos. ¡Viva San Antonio Vá! Señora, ¿están bailando bien o no? Divinamente. Lo hacen muy bien, porque son profesionales ya. Pero no hay otro pueblo como el nuestro. Claro. De bien hecho todo y mucha gente, mucha animación y mucha comida. Que otra cosa no, pero en forma hay que estar. ¿Has visto? Mira que el baile dura dos minutos y treinta segundos. Los tengo controlados. Pero hay que estar en forma, hay que estar en forma así. Esto después de los mantecaos en enero. Yo no sé si deberíais pasar un poquillo más para adelante la fiesta. ¿Y tú quién? Yo el cascaborra. ¿Y qué representas? ¿Por qué vas así vestido? Represento el diablo de la fiesta. ¿Y qué haces con ese palo y ese palo? Pegarle a los niños. Cuando los niños iban delante y se iban poniendo por medio de los desfiles de los soldados. Pues pegarle y demás. ¡Viva San Antonio! ¿Qué supone para usted la fiesta de su pueblo? Pues me fíjense si supone que me gustaría morirme el día de la fiesta de San Antonio Vá o San Sebastián Bendito. Aquí se mezcla el espíritu y la fuerza de ese sentimiento tan puro y tan claro. ¿Te han dejado sola en la ermita con la campana? Soy la camarera de San Antonio. Lo llevamos de tradición de abuelo, mi madre y ahora estamos mi hermano y yo. ¡Qué bonito! ¿Y a ti te toca tocar la campana en este sitio tan privilegiado? Pues la campana puede tocarla a todo el mundo. Además que si tú quieres, intenta. El santo lo devuelven a la iglesia y después ¿qué pasa? El santo se va a la iglesia y después nos vamos al salón cultural que se junta a todo el mundo. Y es la comida tradicional, las migas por peña. Una cuchara para probarla. Mientras yo como, vosotros habláis. ¿De dónde soy? Yo de Guadortuna. Yo de Orce. ¿Y dónde vivís? El Sabadell. El Sabadell, provincia de Barcelona. ¿Tú me dices? Sí, hijo mío. Yo llevo 55 años ya. Y yo 50 y tanto también. Y todos los años venimos a la fiesta. Hace ya años, sí. Yo veo Canal Andalucía porque yo me... Ah, que veis. ¿Andalucía directo? Sí, sí. La veo siempre que puedo. A mí me encanta. Si te veo hasta emocionada... Sí. Es que cuando uno está lejos es complicado, ¿verdad? ¡Ay! Las migas para probarlas, echarlas en la mano. ¿Cómo que en la mano, hija? Claro. Ahora te las pones en la boca y ya... Menos más que no queman mucho. Pues están muy ricas. Están muy ricas. Tenéis que probar el auténtico embutido casero. Natural 100%. ¡Oh, que me gustan a mí las fiestas de los pueblos! Bueno, pues esta es la fiesta de día, ¿verdad? Pero ya por la tarde, en Orce, se reúnen algunas vecinas. Hacen esto que vamos a hacer, ¿verdad? Cuéntanos, Mónica. Bueno, pues ahí tenemos los ingredientes de lo que vamos a hacer ahora mismo. ¿Qué es? ¿Qué exactamente, Mercedes? Huevos a la nieve. ¡Toma ya! Vamos a preparar un postre típico de Orce. Que para eso nos hemos venido hasta aquí, al norte de la provincia de Granada. Y todas estas señoras han tenido a bien pasar un ratito con nosotros. Partir su fiesta para estar con nosotros y enseñarnos cómo se hace esta maravilla. ¿Verdad, Mercedes? Muy bien, sí que sí. Escúchame, ¿cuáles son los ingredientes que necesitamos? Pues mira, nosotros le echamos unas tortas de la tía Rosario. Que le llamamos huevos de nuestra gallina. De los buenos de verdad. Ecológicos. Que lo has traído tú, ¿verdad? De mi gallina. Sí que sí. Azúcar. Una cáscara de limón. Y un trozo de canela en rama. Muy bien. ¿Qué más? Y un poquito de flan. Y un poquito me decías aquí, canela luego... No, canela luego se echa después, cuando se termina de hacer el postre, se echa por encima. Hay quien le gusta con canela y hay quien no. Pero que va muy bien la canela, que es afro y saca. Bueno, ¿cómo empezamos a trabajar aquí? Venga, vámonos. Lo primero que se coge, se coge un huevo. Se parte y se rompe. Se ha roto, claro. Se parte la clara en un lado y la yema se pone en otro lado. ¿Y cuántos huevos Mercedes necesitamos? Pues mire, se puede hacer de medio cena o de una cena, según la cantidad que necesite la gente. Según el hambre que tengamos después de la cena. Y si llamas a mucha gente, pues haces más que hacer... Claro, exactamente. ¿Que te gusta mucho? Pues más. Exactamente. Oye, yo quiero saber que mientras tú te pones con esto el segundo paso... Ah, se bate la clara, ¿no? Es que lo vamos a hacer todo en cadena para no desficharnos. A punto de nieve. Las claras las tengo que poner a punto de nieve. Se pone la clara. Unas gotas de limón y un poquito de azúcar. ¿Y le das cambio en qué tal? Unos dos minutos. Más o menos unos dos minutos. Ella, que es muy aplicada, ya prácticamente lo tiene listo para tenerlo en su momento. Oye... Cuando ya está dura, pues se pasa, se cuece con la leche hirviendo. Ahora lo vamos a pasar allí. Oye, ¿esta receta de dónde viene? ¿Cómo la aprendéis vosotros? Esto va pasando de las antiguas. Yo lo aprendí de mi suegra. Y ella, pues, de los antepasados. Y así, esto es una receta muy antigua. Esta no está escrita en los libros de cocina. Ay, Paz, vamos a tener que escribirlo nosotros. Bueno, y entonces, tenemos nuestras yemas ya. Ahora, ya está. ¿Qué hacemos? Cuéntanos. Ahora ya se pasa la leche hirviendo. Vámonos al siguiente paso, ¿verdad? Que aquí nos está... Me cuelo por aquí. Aquí nos está esperando por la leche hirviendo. Esto de estar una poca de mano, ¿verdad? Loli. Vamos, ahora le echamos la leche hirviendo y se va cuajando. Y se va cuajando. Tenemos que moverlo, no moverlo. ¿Cómo lo hacemos? Así, pues dándole que se vaya cuajando la clara. Vale. Y mira, ponte para acá porque yo quiero que te... Mira qué guapa es. Se habrá puesto guapa para la fiesta en mi Loli. Y allí que tienes. Ahí hay un segundo caso. Aquí estoy haciendo un poco de flanís para ahora acompañar a los huevos porque ahora los vamos poniendo en una bandeja y ahora después se le echa un poquito de flanís por todo encima para esto. Este sería nuestro último paso hasta llegar a este punto que tenemos aquí. Imagínate qué espectacular y qué bonito. Lo que ya decías. Se le puede poner un poquito de canela por encima. Tú me has dicho que mucho, ¿verdad? Sí, mucho porque ya sabes lo que he dicho antes. A la que le interese, pues que le eches mucha, que va bien. Bueno, ha venido la vecina, está aquí con nosotros hasta la cuñada de Alicante que se viene toda en la fiesta, ¿verdad? Estamos ahí todas familias. Para pasar sonando. Que es muy bonito y muy divertido. Oye, ¿ha aprendido la receta bien o no? Sí, 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 perfecto. Sí, sí. Qué bueno. Bueno, Paz, pues nosotros vamos a hacer lo propio, lo que corresponde, que es probar esto. Es que, hijo, lo hemos dejado. Preparadnos un poquito, no sé qué. Venga, vamos a probar. ¿Quién prueba conmigo? ¿Vamos allá? Pues vamos. Por San Antón, ¿no? Sí, por San Sebastián. Y San Sebastián. Vámonos. Vámonos. Bueno, en Orce, en Granada. Qué bien, qué buena merienda van a tener hoy, en esta tarde. Desde este pueblo granadino. Bueno, eh. Bueno, eh.